¿Verdad? Estaba funcionando. Amiga, a mí te quiere un beso a Pampa. Ay, qué es. Ponte ahí, mami, Nicole. Sí, pues. A ver, pero ¿cómo le prendo? ¿Nomás así? Aquí, la muchita roja. Son muy lentas estas, ¿no? Avánzale un poquito. Ah, ok. Creo que ya está todo tomada, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Vente, quédate! ¡Vente para acá! ¡Qué placer, felicítate! ¡Dale la puertita para que se vean todas! ¡Bravo! Bien que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Canta, mamá! Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiz, señores. ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Guau! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Ya paga las porqués! ¡Sóplenle! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pónganse todos ahí, ándale! ¡Ándale, me ponte ahí! ¡Todos ahí! ¡Bravo! ¡Ven, mamito! ¡Tomamos una foto con Arturito! ¡Bravo! ¡No nos apagas! ¡Ay, costadita! ¿Cuál tiene? Ahí va. ¿Cuál tiene? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.